aquí vamos una vez más con un clásico en esta ocasión será el spider-man del año 2000 un poquito por aquí creo que ahí está bien de volumen tal vez sea el mejor juego de spider-man que hubo por años incluso un poquito mejor yo diría que el que salió después para la playstation 2 que si estuvo muy muy bonito pero nada como este primero activision como extrañaba es el logo y los guitarrazos también la misma compañía de los de tony hawk y aquí sale mucho algunos anuncios de publicidad de ese juego creo que es el tony hawk 2 que salen aquí en algunos edificios del videojuego de spider-man ah y después también salió no sé si en spider-man 2 el mismo spider-man no digo tony hawk 2 salió el traje de spider-man podría jugar como spider-man también ahí vamos a comenzar por acá creo que todo está bien de configuración creo que sí normal vamos a cambiarnos a pantalla gigante porque jugué otra vez así algunos juegos de soul edge creo pero no sería muy bien básicamente la historia es de este doctor que hace un plan para culpar a spider-man de haber robado su su invento ahí va el falso de spider-man spider-man había un montón de que hacer en este juego lo podías rejugar muchas veces porque te daban trajes desbloqueados y los trajes te daban algún tipo de poder extra ya sea la araña infinita o había uno que te hacía invencible había otro que te hacía mucho más fuerte y cada traje tenía más o menos una utilidad no nada más era de apariencia sino que también te daba algún poder extra y eso estaba muy interesante oh y también la versión de what if cuando terminaba ese juego podías jugar esa versión de what if de qué pasaría así y añadían diálogos nuevos y muchos como no sé cómo decirlo como gags en el mismo juego podías ver algunos personajes que antes no estaban a lo lejos o en un edificio o anuncios nuevos eso lo hacía muy curioso para volver a jugarlo otra vez por lo menos otra vez más y que recuerde la misión de depender creo que la más tediosa porque te lleva a las alcantarillas y no es mucho de dar vueltas y pelear con unos como lagartos que son son fuertes los lagartos y aparte lanzan como como ácido que te bajan pues bastante vida es creo que de todo el juego la parte de beno es la más así como una parte de la más tediosa y un poco aburrida aquí no recordaba eso pero hicieron como sal como silent hill para ocultar este pues las limitaciones pusieron un tipo de niebla que es lo que hacía era que ya no podías ver este pues las calles la carretera todo eso eso fue muy ingenioso para la época igual que silent hill y está un comité vamos a probar la versión de pc y vamos a compararnos un poquito pero tal vez juegue más ahorita en la versión de pc para que se vea un poquito mejor la california y ya iré turnándome con el playstation 1 bien ya estamos aquí en esta ocasión voy a jugar el juego de pc que es casi la misma calidad que te daba el rincas se puede ver mucho la diferencia en los gráficos nada más que lo que notado que me corre muy rápido como es juego antiguo de regular en un tipo de hardware más nuevo corren muy rápido los juegos pero voy a ver qué tal sale así ok ahí estamos ya, con este pega de garaña lo recuerdo mucho este juego quedo dando vueltas como loco este spiderman escribió a felice y a hardy ahí está, como termino de dar vueltas aquí como loco vamos por allá spider incensos oh el play se agarraba no, como este ahí está otro oh shit uy casi me muero, está muy rápido para mis instintos aranidos esto oye por acá había algo secreto no, no estoy había por acá un cómic pero creo que no es en esta, en esta misión vamos a ir arriba, echar un vistazo aquí no, no aquí vamos al edificio que nos marca spider incensos ok llegamos, está un poco muy rápido esto creo que se ve un poquito mejor que la playstation, en la versión de nintendo 64 no aparecían las cinemáticas, nada más eran imágenes estáticas como si fuera un cómic por obvias razones, por los límites que tenían de memoria prácticamente en los cartuchos de almacenamiento en la época este fue uno de los mejores spiderman los mejores videojuegos de spiderman tenía la voz del mismo actor que hacía la serie animada de los noventa sin duda se ve mejor la cara aquí de de este felicia que en la de playstation, si está un poco deforme en la de playstation vámonos me da miedo saltar con este spiderman muy veloz a ver, allá está, allá está mi cómic tenías que reunir varios, solamente eran como tipo de colección que los tenías ahí en el menú del juego, los podías ver nada más vamos para, para acá que se despedida ¿Me vieron todos? Creo que se calmó o no. A ver, vamos para allá. Muy bien, Spidey. Ahí está. Lo bueno es que puedo atacar de lejos. Con que me marque arriba del sujeto esa raya, es que ya está apuntando encima de él. Pero acá tiene que haber otro. Acá está. Ese fue el último. Eh, no. ¿O sí? No. Muy bien, llegamos aquí. No creo que trabaja aquí. Vamos. Spider-Sense Stingling. Vamos por la araña. Vamos Spidey. Hay que salvar sus rehenes. Tenemos que entrar a esa puerta. Para abrir las puertas de seguridad. ¿Qué? ¿Qué? Oh, oh, oh. Está, va a casar. Oh, sorry about that. Sorry about that. Vamos a abrir la puerta número uno. Para rescatar al pobre rehen que se encontraba ahí. La puerta número dos. Y por último, la puerta número tres. Oh, estúpido. Dos. Hay que apuntar bien. Tres. Ahora sí, está bien. Te acaban los Spidey. Acá viene lo sabroso. Hay que rescatar a los rehenes. Allá están dos tipos. No, 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 el rey no. Déjalo. Ok, salvamos esta vez a estos tipos. Vamos a ver qué hay por acá. Vida. La araña. Nada. Bueno. ¿Y aquí qué? Elevador. Ok, esta misión está en la puerta. completa. Ahora, ¿qué sigue? Oh, otra vez el banco. Oh, Spidey. Es un single. No me digas que hay más rehenes. Creo que sí, eh. Hijo de su madre, sí. No sé si ustedes también recuerden, si también recuerden un juego. No. No. No, lo mató. Chinga. Se me acabó. Se me acabó la araña, mero, en el momento más inoportuno. Tenía ocho de la araña. ¿Cómo se me fue a acabar? No, no, por favor. No. No, no. Chinga. ¿Otra vez? ¿Cómo es Cuchoro? Ok. Estamos ocupados pura telaraña, entonces. ¡No, no! Ok, ahora sí lo salvé a todos. A ver, ¿para dónde se va? ¡Ah, ya no la vi! Vamos a ver. Si hay la araña por aquí. No, ya me la comí. Aquí, vida. Ok, tengo la vida llena. Ah, tengo que ir por arriba. ¿Qué estaba diciendo? Ah, no sé si recuerden un juego de Arcade, de Spider-Man. Que también estaba... También estaba muy bueno ese juego. Oh, oh, yeah. Oh, oh. ¿Problemas? ¿Más rehenes? No me digas. Oh, oh. Esta es la bomba. ¿Cómo se hacía aquí? Tenía que... ¿Esto qué es? ¿Area 2? Vamos a Spidey. Ok, y abriré la bóveda esta. Ahora vamos a abrir la puerta de seguridad. Estás malviendo con nosotros. Empece el timer en la bomba. Oh, no. La bomba. Oh, no. Hay rehenes. Oh, no. No está mal. ¡Ah, Spidey! Punta bien. Muy bien. Los robos han estado cuidados. Pero ¿qué puedo hacer sobre la bomba? ¡Supidey! 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 ¡Allá va! ¡Vamos, Spidey! ¡Oh, chino! ¡Sí, entró! ¡Sí, entró! Ahí está. Quedó muy bien. Solita se fue deslizando. Misión cumplida. Ahora vamos a... No, no. No, así que está bien. Ahora vamos contra el Scorpion. Vamos contra... Vamos contra... Vamos a salvar a JJ. ¡Oh, Spidey! Aquí sale... Sale un momento... Oh, mira. Ahí va Ghost Rider. En un edificio. Vamos a ver si lo puedo alcanzar ahorita para que lo veamos un poquito. Ahí va la telaraña. ¡Ahí va! ¡Hull Rider! Ya se fue. ¿De dónde se agarra aquí Peter Parker? Quién sabe. Pero le hace la telaraña hacia arriba. ¡Oh! ¡Oh, no se murió! ¿Está muy fuerte o qué onda? Vamos a salvar a JJ. ¡Ay! Muy bien, la roña no hay nada. Ah, mira, un cómelo. Ok. ¡Surprise! Oye, están más fuertes, eh. Ahora tengo que ir para donde. Tela araña. ¡Vamos por allá! Ya llegamos prácticamente, ahí está. Ah, nos murió. Estábamos por allá. ¡Vamos, Spidey! ¡Hola, chatos! ¡Oh, oh! Toma eso. ¡Uy! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡What the fuck! Yo no me acordaba de eso, eh. ¿Cómo se mata? Ah, con las estas. Toma eso, chato. Ahí te va un escritorio. ¡Oh! Ahí te va esto. Toma eso. ¡Ah! 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 ¡Pocha! ¿Dónde vas, JJ? Hay que agarrar uno de estos A ver si puedo pasar por acá No creo ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¿Ahora me está siguiendo a mí? ¿No? Sí, sí me está siguiendo a mí Ok, ya no ¡Toma eso! ¡Hijo de su madre! Lo esquivo Acá está uno Vamos a lanzarle a este ¡Oh, ya no tengo! Ahí te va otro Y falta ya poquito Yo creo que con unas Dos macetas ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a lanzarle a este ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Op! ¡Chit! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Dark Deeple! Pero no a ti Spider-Man, no a mí. Alguien me ha fracasado. ¿Por qué? No lo sé todavía. Y si a Nueva York me encuentre, me puede ser demasiado tarde. Bueno, entonces mejor te vas a ir. NYPD está llegando rápido. ¿Eso es? ¿Me crees? No tengo que creer. Sé que no estás mentira. ¿Pero cómo? Vamos a decir que tienes tus superpowers y yo tengo mío. Le daré la palabra sobre tu inocencia, no que te ayuden con los policías. Buen suerte. Buen suerte. Ahora recuerdo que este juego tenía un montón de secretitos muy buenos. Incluso otra versión, bueno, cuando lo terminabas podías jugar una versión llamada What If? ¿Qué pasaría así? Y ahí vas descubriendo muchos... ¡Ay, güey! Muchos personajes a lo largo de los escenarios. Estaba muy buena esa versión. Bueno, ese juego extra. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No me disparé! ¡Oh, shit! Oye, cómo está. Está muy rápido esto. Sí me pone muy nervioso. ¡Oh, shit! Aquí ya llegamos, creo. ¡Oh, no! Ahí está. Llegamos al edificio. Ahora lo importante es escalar como araña. Trepa muros. Aquí no me sé qué onda. ¡No! ¿Por ahí no era o qué onda? Vamos a intentar otra vez. Esto no era ahí. Vamos a ver por acá. ¡Oh, yay! ¡Oh! Checkpoint. Bueno, tenemos un checkpoint. ¡Oh, oh! Aquí que onda. ¡Tranquilo, Spidey! ¡Ahí estamos! ¡Oh, no! No me des que otra vez a correr. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tranquilo, Spidey! ¡Oh, no! ¡Ahí está un tal! ¡Ahí está arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡Oh, shit! ¿Para dónde? ¿Vamos aquí para allá? Bueno, vamos para allá. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No llegó! ¡Oh, no! Continúa esto de las persecuciones. ¡Avanos, Spidey! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No me metí! ¿Qué está pasando ahí? ¿Estoy atorado? ¡Oh, shit! Casi me mato. ¡Oh, no, no, no! ¡What! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ya, déjelos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Muy bien! ¡Spoidy! ¿Qué pasa ahí? ¡Oh, no! ¿Para dónde? ¡Penche helicóptero! ¡Vámonos para allá! Muy bien, creo que ya llegamos. ¡Yes! ¡Uf! Está muy fermentico. ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Penche ese para el helicóptero! ¡No, no! ¿Qué es ese, Spidey? Muy bien. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué pasó? ¿Cómo salto ahí o qué onda? Otra vez, vamos a intentar. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vámonos, Spidey! ¡No! Otro intento más aquí, porque estuve brincando, ¿eh? Estuve lanzando la telaraña y no sé por qué. ¡Vamos, Spidey! ¡Qué pecs! ¿Por qué no lanzan la telaraña? Tal vez sea porque está muy rápido el juego. ¿Alguna fa...? ¡Oh! La estoy lanzando la telaraña. A ver, voy a hacer... Voy a probar en la versión de PlayStation... PlayStation 1. A ver si... A ver si XS llega. ¡No! ¿Por qué no llega? Yo pienso que es porque el juego está muy rápido o algo malo pasa. Quiero pensar eso. ¡Wey! No llega. ¡Oh, shit! ¡What the fuck! Acabo de pasar, todo lo sé. Pero... Pasó algo muy extraño. Como pueden ver. No sé si fue algún error. Y digo que sí. ¡Oh, shit! Pero así no tenía que haber pasado ese juego. Se supone que tienes que saltar en el último momento, pero... Como pueden ver, algo extraño pasó. Puede ser que sea error el juego porque está muy rápido. Yo eso es lo que más estoy apuntando. Pero la verdad, me gusta muy bien. El chiste que ya pasó de Spidey no en la misión como pudo. ¡Oh, shit! ¡Vida, vida! ¡Vamos a Spidey! ¿Por qué que estás haciendo Spidey? ¡Oh, shit! ¡Pinching the Cutter es muy cabrón! Es todo un pro el que lo está manejando. ¡No veo donde estoy! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Dijo de su madre! ¡Oye, me estoy regresando! Se supone que tengo que ir para allá, no para acá. ¡Oh, vamos para allá! Ok, me tengo que acordar que tengo que ir para aquel lado. Ok, para aquel edificio. ¡Ahí está! Está muy raro. Spidey sense tingle. ¡Felicia! ¡Venom! 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 Marathon continúa en la mayor TV en Nueva York. Estamos llamando a todos los grandes grandes nabalos. Lo que pasa es que la publicidad es la talk show. Así que tenemos esta hermosa amiga. Sabes ella. Ella es una de las más famosas. Nosotros hemos decidido que esta mujer tiene 24 horas. 24 horas. Oh, mi hijo. Ella es Mary Jane Parker. No, no, Mary Jane. Entonces, solo para que tengas alguien... Lo que podría ser. Si todos los que tengas a ponerte 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 a ponerte. Entonces, ¡vámonos! Nuestros, Nuevas Yorkers... El maratón de Venom va continuar. Escucha, me acuerdo lo que esto significa. Olvida que me ayuda a ayudarme a ayudar. No puedo hacerlo. Rhyno, por ti mismo? gracias Cat, pero no gracias ser Spider-Man me ha dado mucho y me ha llevado mucho pero una cosa nunca cambia, mi responsabilidad es usar mis poderes para otros antes de mí, no importa el coste son personas inocentes que están en la TEC y necesitan nuestra ayuda ahora mismo no les voy a dejar, entonces voy a parar Venom y esta vez, esta vez la última vez ok, ahora vamos contra Venom ahora si tengo que guardar ok aquí finish ah, tengo que ponerme algo, ok oh no, vamos contra Rhyno Rhyno Rampage Black Cat oh, ya le valeo contra Rhyno aquí como era supongo que tengo que hacer chocar Rhyno contra eso esa electricidad oh oh, Spidey oh que pasa? oh shit oh shit oh oh hey Rhyno jaja, que dijo vos Toro? donde esta Rhyno? ahí viene oh 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 ching no es el otro costo? oh 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 la canción con esos toques Ok ¿A dónde me puedo pegar? Oye, acá pasó algo muy malo con el juego, como que Rino ya no responde, a ver si le aviento una de estas, a ver si reacciona un poco, Rino, o no, no le pegué, vamos otra vez, mira se quedó ahí, y Spidey no le atina, porque ya no está como jugando, como que ya valió acá este juego, ya se crasheó, no, ya no hace daño, mira me hizo daño a mí, esto ya valió gorro, lo mejor será continuar, pero en la versión de Playstation 1, porque en la versión de PC, como, está un poco loca esta versión, bueno la computadora que tengo, porque corre muy rápido el juego, y eso lo, eso lo estropea, mira, Rino ahí se quedó ya, ya no se mueve, si voy y lo toco, me va a matar, de seguro, porque me va a dar Electro Shocks, mira, un cómic, a ver si puedo entrar, si que me rosticen, ahí está, un cómic, Rino, no le baja vida, mira, la vida como que baja, pero se vuelve a recuperar, no, ya, ya, desapareció Rino, ya lo perdí, mira, ya no se quería dar la punta a Spiderman, toma eso, ok, no creí que esto fuera a pasar, pero ya pasó, le voy a pegar para que me muere, bueno chicos, hasta aquí dejamos ahora, si, esta versión de PC de Spiderman 2000, que es, bueno, así se llamó para la versión de PC, y simplemente Spiderman para la versión de Playstation 1, Trincast y Nintendo 64, así que voy a continuar, esta, este juego, pero en la Playstation 1, no, 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 volvió a pasar lo mismo, bueno, pues ni hablar, si está mal, ahí se quedó Rino otra vez, chau, 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 chau Gracias.